Más de 3.000 disparos de juegos pirotécnicos al aire se tienen preparados para recibir el 2020 y que por primera vez los hoteleros están invirtiendo recursos para ampliar la gala de pirotecnia de Taxco que podría durar de manera general hasta 15 minutos y después en la plaza borda estará el grupo Caliche Show como baile de fiesta, informó el presidente municipal Marcos Efraín Parra Gómez. Expresó que hubo un acuerdo con los empresarios hoteleros para que también participen en el programa de la llegada del año nuevo por lo que aceptaron y estarán invirtiendo recursos para la pirotecnia. Dependiendo del lugar va a ser la cantidad, pero estimamos que sean cuando menos unos 3.000 los que habrán de darse más lo que van a aportar los turisteros, hoteles que también se han sumado de tal forma que se refuerce. La idea es que esto pueda convertirse en una verbena con la alegría que tradicionalmente se refleja por recibir el año nuevo abundando también con la participación de un grupo que envía el gobierno del estado para que podamos bailar y disfrutar en el Zócalo todos los que quieran hasta las 3 de la mañana práctica. Adelantó que la confianza es que en los siguientes días se logre obtener 100% de ocupación hotelera y una derrama económica alta para cerrar el año y comenzar con expectativas para 2020. Para Sur TV Raimundo Ruiz, Taxco